Seguimos en el encuentro de Renault Classic en la planta de Santa Isabel aquí en Córdoba y me encuentro con un Renault 18 GTL. Les quiero contar brevemente lo que fue este auto conocido como Junior porque el 18 que sale en el 81, muchos lo recordarán, al principio salió con estas llantas. Después vino el GTX, el primero era TX, estas eran las llantas del primero y después sale el GTX con la llanta Cospel y cuando parecía que la gama 18 estaba en su apogeo Renault saca una versión hacia abajo, o sea, más cerca del Renault 12 y es este auto. Este auto está fabricado en septiembre del 82 por lo que ha visto el dueño de algunas piezas como las campanas de freno o las cintas de freno o cosas de freno que tiene el auto de esa época. ¿Y qué era el Renault 18 GTL? Bueno, usaba las llantas similares a las del TX y aparece esta sigla, Renault 18 GTL. En el 82, yo tenía 16 años, tenía una concesionaria Sussex a tres cuadras de casa en Mar de Plata. Entonces ya ver un auto, un cachitito diferente era entrar al concesionario, pedir catálogos, hablar con los vendedores, buscarle diferencias. Por ejemplo, lo primero que llamaba la atención es que acá el auto no decía dos litros, ¿no? ¿Y qué mecánica tiene? Bueno, este auto es con mecánica Renault 12, 1400 centímetros cúbicos. Pertenece a la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos, acá tienen patente como vehículo de colección. Y la Calco, miren, la Calco que dice superarse es Renault. Ahora, esta unidad todavía no llegó a los 77.000 kilómetros de fábrica. Luneta térmica que, por ejemplo, el Renault, el Torino, recién va a tener en la gama 82. Este auto, a pesar de ser un GTL, lo tenía. Miren lo que era el interior y tengo que abrir la puerta con algo que en ese momento era novedad en el 18. Los seguros de puerta tipo gatillo porque, claro, el 18 venía con los cierres centralizados. No hay portamapas en las butacas delanteras, pero fíjense la calidad de la tapicería y del engamado de colores en su interior. Realmente muy lindo para ser un auto base, con cinturones del mismo color arena como venía el tapizado, aunque cinturones de cintura. No eran de tres puntos. Apoya cabezas delanteros. Después salió el Renault 18LX, que era una versión más base, más despojada, con el motor dos litros, que se vieron muy pocos. Yo recuerdo uno solo en el concesionario Sussex en el salón y creo que les dio tanta vergüenza mostrarlo que o lo vendieron rápido o lo guardaron más rápido de lo que lo mostraron. Pero este auto realmente abrió el abanico de ventas para el 18, sobre todo para plan Rombo. Mucha gente pasaba a tener una opción de subirse a un auto moderno, aunque con un motor, lógicamente, mucho menos potente que el dos litros. Pero tenían un Renault 18, eso era lo importante. Incluso conserva la radio AM que traía el auto de fábrica, o sea, el estéreo con la radio AM, FM y pasacassette, que daba para los altos de gama TX y GTX. Y también no me quiero olvidar de las rurales, las Brec, que hubo TX y GTX. Y este auto marcó realmente ese hito para el 18 de posicionarlo a un precio más competitivo. Esto es lo que yo le digo que es lo que toma el gama 82 para el comando interno del espejo, que venía del Renault 18, los levantavidrios a manija, o sea, todo lo que la campaña de publicidad de lanzamiento del 18 mostraba como novedad de equipamiento técnico, bueno, este auto lo perdía. El precio también era mucho más accesible. Y es bueno encontrar un auto sin restaurar. Si acá tuvo un golpe, bueno, tiene el golpe. Pero la pintura y todo lo que es las punteras de los paragolpes, que estos se salían con el uso, con los golpecitos de estacionamiento, es muy raro ver un 18 de los 80 con las punteras. Eso se va a resolver recién con el GTX 2 cuando viene con el paragolpe integrado. Pero es realmente muy lindo encontrar un auto base. Después vino el GTL con el motor y la caja de quinta, que atrás agregaba 5 velocidades como novedad. Pero realmente es un autito que a lo mejor uno dice, no tiene valor de colección. No, sí, lo tiene, como todos los que están acá.